El destino siempre fue amenazado por el tiempo He partido con los pensamientos Tantas palabras de mierda Con tantos tratamientos Que me quitan la vida Y las ganas de querer salir De querer salir Mi tiempo fue forzado Por el trabajo laboral Para subsistir En la multinacional Ahora cansado estoy Y no puedo escapar Porque quizás dentro sé muy bien que la temporada vacacionada es una burla estructurada para quitarme La libertad La libertad Soy como las palomas También hay que cagar Y mis únicos objetivos Son los mecanismos con los que tenemos que acabar Trabajo, escuela, fútbol, una puta televisión Y por dejar abandonar Se tardó Planes nacionales sobre drogas Planes nacionales sobre drogas